Hola, yo soy Jorge Blanco. Yo soy Estefi Caire. Yo soy Jerry Velázquez. Y este es un nuevo episodio de Soy Fan. Acuérdense que estamos en nuestra comunidad de Trendsetter Studios o nuestra comunidad de Euphoria si están en Estados Unidos. ¿Hoy qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Cristina Aguilera. Y Estefi es muy, muy, muy fan de Cristina Aguilera. Aquí la tengo. O sea, yo desde que la conozco sé que es una inspiración para ella. La amo. Sé que influenció muchísimo tu estilo de cantar en algún momento de la vida. Sí. Incluso hay un videoclip que se hizo para cuando toca la campana, que es la serie en la que estuvimos los tres de Disney Channel, donde hubo un tributo absoluto. Total. ¿Sabes cómo fue eso? Sí, fue a Candyman. Ajá. Se llama Será que eres tú, de cuando toca la campana, por si lo quieren buscar en YouTube. Ahí sigue. Pero esa canción no iba a ser así. No. Esa canción estaba bien fea al principio. Era completamente Disney. Era muy como rockera. Cuando me dieron, esta es tu canción, yo dije... O sea, no me gustó nada la canción. Nada, pero ni un poquito. Entonces yo le dije a Sebas Mellino, un saludo, le dije, ayúdame a hacer arreglos. Y yo también me puse a hacer todos los arreglos en mi canción, como para que suene más. Aparte la subimos como dos tonos, o sea, es como que cambió un montón. A mí me consta, yo estaba con ella cuando ella estaba horas en el hotel planeando qué iba a cambiar, los arreglos, o sea, sí trabajó. Y la hice onda, Cristina Aguilera. Y a partir de ahí, Emiliano Larre, también un beso. Que es el director del proyecto. Ajá. Dijo, se me ocurre, pero a partir de que escuchó cómo quedó. Claro. Dijo, vamos a hacer como un homenaje a Candyman, a Cristina Aguilera, y yo fui muy feliz. Tal cual es como si fuéramos los marineros y Cristina Aguilera con sus bailarinas. Bueno, que originalmente era ella misma tres veces, ¿no? Sí, 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 sí. Pero eran, en la serie eran las otras chicas. Ay, fue hermoso. Yo fui muy feliz. Sí, porque además creo que en la memoria de muchos, ¿qué serán? Todavía millennials, como los últimos millennials que hubo, o los primeros Gen Z's, probablemente está esa canción ahí. De hecho, yo me acuerdo, y eso me ponía muy orgullosa, nada más, lo único que me dolía es que no decía Steffi, o sea, decía, ¿será que eres tú de cuando toca la campana? Ni siquiera Nati. O sea, no decían nada sobre mí, pues, o sea, pero me acuerdo perfecto que en un punto, antes de que estuvieran todas estas series de Disney Channel Latinoamérica y así, era el video más visto de Disney Channel Latinoamérica. ¡Wow! Y yo, ¡ay, muy orgullosa! Sí, sí, sí. Y todo gracias a Cristina Aguilera. Todo gracias a Cristina Aguilera, sí. Y no era una copia, era un homenaje, porque también empezaron a decir, ¡Es una copia! No, no puedo ser Cristina Aguilera. Aparte, no teníamos el presupuesto para hacer un video de Cristina Aguilera tampoco. Sí, se hacía todo con este... En la escuelita. Así es. La música inspira música, pero lo mejor siempre es reconocerlo, y es para decir, sí, está inspirado en él. En. Oigan, pero Cristina María Aguilera nació en Staten Island, en Nueva York, el 18 de diciembre de 1980. O sea, me lleva 10 años, no les voy a decir cuántos años tengo. Hagan las matemáticas. Las cuentas. Sí, hagan cuentas. Sí, es de residencia irlandesa, alemana y ecuatoriana. Sí, y ahora que dices eso, o sea, ella es latina, tiene parte latina, y por eso se llama Cristina Aguilera, o sea, el Aguilera. 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 O sea, el Aguilera, y se me hace muy loco este punto que a mí también me ha pasado, que a veces cuando te ven blanquito, o de ojos claros, o lo que sea, es como que no tienes derecho de ser latino. Sí. Y es como, no, a ver, sí, o sea, soy mexicana, o ella, ¿no? Tiene esa sangre ecuatoriana. Así es. Y, pero, pero a veces como te lo reclaman, o te, y yo entiendo que sí tienes privilegios por ser blanco, por tener, o lo que sea, pero, no sé, como que te reclaman, no sabes dónde sentíte yo. Y luego hay gente, la gente que lo dice luego ni ha salido de su país, o sea, dices, no has viajado al país que estás diciendo, no puedes decir, no hay gente así, ha sido, no. Bueno, ahí está el problema. Yo me he sentido siempre muy en medio, de que no siento derecho de ser latina, y es como... No, yo creo que hay una cuestión en la que la gente piensa que todos tienen que verse de cierta forma, y obviamente hay diversidad dentro de cada nacionalidad. Culpa también luego de las películas y las series, a veces también hay... El filtro naranja que le ponen a México toda la vida. La otra vez vi un meme muy fuerte que decía, si una película se llevara a cabo en Bolonia y en México sería blanco y negro la mitad de la película, y con filtrito naranjita la otra mitad. ¿Verdad que nos dimos cuenta el otro día, Jorge y yo? Y yo no lo tenía consciente. Estábamos viendo, nos salió un video de comparación de High School Musical Estados Unidos, High School Musical México, High School Musical Argentina, y High School Musical Brasil. Y el de México tiene el filtro amarillo, no lo habíamos visto hasta que vimos la comparación. Y yo dije, yo primero decía, ah, bueno, debe ser porque el verano, ¿no? El verano terminó, vienen del verano, pero sí tenemos filtro naranja. Porque las otras películas también son en verano y no la tienen. Y se veía, o sea, se veía claro en las comparaciones que estábamos naranjas nosotros. Qué locura. Bueno, éramos unas criaturas, y eso es algo que también se comparte en este lugar con Cristina Aguilera, que ella empezó muy chiquita. Y en Disney. En Disney Channel. Y esos fueron nuestros ejemplos, con Justin Timberlake, Britney Spears, Brian Gosling. Sí. Los más picudos de las estrellas más grandes del pop. Y qué locura, ¿no? Porque luego como que se habla mucho de, ay, te vas a quemar, si haces X proyecto, nadie te va a poder dejar de ver como la persona que hizo esto. Y estas personas se despegaron para siempre del Mickey Mouse Club. Sí. Impresionante. Pero lo loco es que todos han tenido como una vida polémica. Todos los, y bueno, todos los que salieron de Disney. Es muy loco eso. Sí. Sobre todo en Estados Unidos. Muy, muy loco. Creo que Cristina se mantuvo bastante, o sea, como que su entrada a su, según yo, tal vez estoy equivocando, pero su, su transición a solista y todo eso, como que se mantuvo muy clean en polémica. Ella. Sí. Bueno, su polémica fue su eterna rivalidad con Britney Spears. Sí, claro. Bueno, pero eso, ven el tema que luego decimos de, de que a la gente le encanta que haya rivalidad entre mujeres. ¿Qué no? Jessica Simpson también estuvo ahí. Ah, ¿en el Mickey Mouse Club? No sabía. Sí, o algo así. Bueno, ella estuvo también metida en el vamos a copiarnos entre todas. No, pero creo que desde el Mickey Mouse Club, y creo que era como más apartada, o sea, la apartaban a ella, y decían que quería hacer la copia de, pues, de ellas. O sea, no sé, pero yo vi algo así. Lo fuerte de Jessica Simpson es que hasta se parecía a Britney. Sí. O sea, sí hay ahí una similitud, pero Christina y Britney son muy distintas. Muy. Y su estilo musical probablemente empezó medio, como en el mismo género, de cierta forma. El pop. Pero al mismo tiempo no. Había mucho R&B en la música de Christina Aguilera. Total. O sea, what a girl wants, what a girl needs. Era distinto, sí. Bueno, una mujer quiere sentir. Creo que porque sí es una de las pocas artistas estadounidenses que marcó tanto en la música hispana. Sí. Mucho. ¿Qué piensan de las traducciones de estas canciones? Uy. Hay muchas que duelen, la verdad. Sí, pero es que a mí se me hacen icónicas por tener eso. Sí, no, hay unas bien hechas, pero otras dices... A mí no me da cringe para nada. A mí Genio Liberado, sí. A mí me gustaban Falsas Esperanzas, muchísimas. Bueno, pero esas porque fueron originalmente compuestas en español. Ah, bueno. Entonces, las letras que originalmente estaban en inglés al adaptarse... Uy, ay, ay. Entonces, ¿cuáles eran las que estaban...? Como niño atrapado espero, libérame con tu amor sincero. Sí, no. Sí, es como escuchar, por ejemplo, la de Bioses y fueron chicos. Uy, eso es horrible. La cosa de los acentos siempre es un tema. Ah, pero una que sí estaba en inglés, o sea, come on over, a mí me gustaba más en español. Pero creo que esa incluso la producción es totalmente distinta en español a en inglés. En inglés tiene esta onda más R&B sosa. Ajá. Y en español suena totalmente latino. Pop latino. Me encanta. O es que yo, los discos de Cristina, sobre todo los primeros esos, de P a Pa los escuchaba, o sea, todo el día. Es mi reflejo el disco que sacó en español, ¿no? Mi reflejo. Yo no había hecho consciente que, de hecho, fue su boom, fue Mulan, primero, antes de sacar su disco. O sea, Mulan la puso en ese lugar y después, el año siguiente, salió el disco. No, al revés. No, sí. No, es al revés. Su interpretación de mi reflejo fue Mulan. Sí, pero es al revés. Justo ahí lo dice. Que la gente cree que lo que ella hizo primero fue Mulan, pero en realidad ella ya había sacado sus discos. No, Mulan salió en el 98 y su primer disco fue en el 99. ¿Es en serio? Sí. Ok. Por eso digo, o sea, Mulan la puso en ese lugar, de hecho, o sea, dice... ¿Sabes la historia de cómo fue? O sea, Disney estaba buscando a alguien que llegara a las notas de mi reflejo. ¿Sabes que tengo mucha curiosidad de cuál es esa nota que estaban buscando que llegara? A ver, ¿cuál es la nota más alta de mi reflejo? Ella se mandó, ella grabó Run to You de Whitney Houston, que tenía esa nota, y se la mandó a Disney. Disney dijo... Pero es la... Ella canta la versión de los créditos, pues. Ajá. Sí. Entonces debes ser... No me acuerdo. Ah, y tienes toda la razón. Sí. Sí, yo creo que es en el momento de... ¿Quién son? Sí, que es muy alta. Ajá. Y yo creo que su equipo ya le dijeron, sale esto y tenemos que sacar un disco ya. Y aparte, pues, yo creo que tenía conexiones porque había estado en Mickey Mouse Club. Mickey Mouse... Mickey Mouse Club. Mickey Mouse Club. Y entonces, pues había una conexión ahí con Disney y dijeron, oigan, hola. Claro, les mando esto. Probablemente ella estaba como muy próxima a sacar su primer disco, ¿no? Fue perfecto. Estaba cerca su lanzamiento. Ay, qué bueno. Yo te quiero, Xtina. Pero es curioso que la versión pop en español la canta Lucero. Ah, sí. Nada que ver. Pero también existe la versión en español con Cristina. En su disco. En su disco. Que se llama Mi Reflejo. Sí. Como un poco dejando en claro que eso fue algo que la puso... ¿En dónde? Ajá. Y en ese disco vienen canciones espectaculares. Ay, sí. Que creo que formaron parte... Cuando estoy... Ay, la amo. Parte de la cultura pop y de la música en español, del pop latino. Qué fuerte, sí. Y ella siendo americana. O sea, sí con raíces latinas, pero al final es americana. Y de hecho fue la primera estadounidense en estar nominada a un Latin Grammy. Un Latin Grammy, eso es muy loco. Y por las canciones en español, obviamente. Sí, 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 por ese disco de Mi Reflejo, donde canta Mi Reflejo de Mulán. Cuando estoy por caer... Esta sí me gusta mucho en español. De hecho, esa es una versión de otra canción en inglés. Ah, sí. I Turn To You. Ah, claro. O sea, de suya. Yo pensé que era de alguien más. Sí, sí, sí. Pero a mí me encanta en español. ¿Y cuál era la otra? Yo sé que tu amor me volverá. A socorrer. Ay, la amo. Aparte, me encanta que volvió para la nueva adaptación de Mulán. El 2020. Sí. Eso está increíble. Sí, claro. Es que tenían que hacerlo, cómo no. En esta versión épica de la canción, como... Sí. Oigan, ¿saben qué me impresiona de Cristina Aguilera? Y ya se los había dicho un día. Lo joven que se ve. Al día de hoy. Sí, sí. Muy joven. Muy joven. O sea, ¿qué? O sea, pásame la receta, corazón. Se ve. De 20 años. Su carita, la misma cara de los 20. Ajá. Yo necesito ese tratamiento. Preciosa. Porque está increíble. Hay que cuidarnos como se cuida a Cristina Aguilera. Y ha estado hermosa en todas sus versiones. Sí, claro. La criticaron mucho también. Estamos hablando muy bonito de Cristina, pero hay gente que no habla bonito de Cristina. Hay polémica, sí. Hay polémica, hay historias, sabemos cosas. ¿Alguien a nosotros nos contó una historia de Cristina Aguilera? Ah, caray. Un coreógrafo nos contó una historia de Cristina Aguilera. Pero lo podemos contar sin decir el nombre, ¿o no? Porque no sé quién es. Sí, sí, sí. Bueno, no importa. Pero yo les voy a contar una que contó Jordi Rosado. Ah, bueno, cuéntala de Jordi. Resulta que Cristina Aguilera va a otro rollo y antes de lo de otro rollo tuvo un problema en aduana y la maleta le hicieron como que, pues sí, que le checaron la maleta y tal. Otro rollo de programa mexicano que era famosísimo. De Adal Rápoles. Famosísimo. Jordi Rosado era uno de los productores. Entonces, cuando va a grabar el programa, dicen que ella se pone súper grosera y que le dicen, te vas a poner un chícharo, que es como un audífono aquí para que te vayan diciendo cosas. Y ella preguntó, ¿para qué? ¿Para qué quiero esto? Y le dijeron, para que te vayan traduciendo en inglés lo que el host está diciendo en español. Y que ella preguntó, dice Jordi, muy grosera, ah, ¿cómo? No habla inglés. ¿Qué? ¿Cómo? Y este, él se quedó como en, ah, es que tú vas a cantar en español y estás promoviendo un disco en español, así que, pues sería lógico, ¿no? Bueno, ok. Y que jetona, así dice, jetona, con mala cara. No. Y que cuando van a grabar el sketch, porque se les ocurrió un sketch sobre una maleta y que iban a sacar de la maleta cosas, un disco de Britney Spears, un disco de Paquita, la del barrio, tonterías. Ya cuando lo estaban grabando, ella dijo, esa maleta no es mía, eso no es mía, nada de lo que está ahí es mía. O sea, como. Ya, o sea, grabando. Sí, negando totalmente el juego y lo que ya le habían propuesto y que Adal Ramón le se quedó con cara de, ¿cómo no le explicaron que íbamos a hacer un juego acá? O sea, ¿y esto fue en vivo? Porque a veces era en vivo. Grabado. Ok. Esto fue todo grabado. Ok. Y, ah, cuando le dijeron, te vamos a poner el chicharito, ella dijo, quiero que sea uno nuevo. Y le dijeron. Porque qué asco, ¿no? Sí, qué asco ponerme algo que ya se metió alguien más a la oreja. En eso lo entiendo, perdón. Sí. Ay, yo. Pero hay que saber cómo pedirlo. Sí, pero le dijeron. Lo acabamos de limpiar. En el pedir está el dar. Y no tiene que ser nuevo. No, no, no. Puede estar totalmente desinfectado. Limpio, limpio. Ah, el nuevo. Pidió nuevo. Nuevo. Ábramelo aquí. Así es. Ah, ok. Como si fuera vacuna. Aguja, como si fuera aguja. Sí, sí, sí. Y entonces, lo que hicieron fue decirle, mira, son nuevos. Pero solo los limpiaron y le dijeron, ahí está. No, yo creo que esté limpiecito, está bien. Total, que fue tan grosera que creo que Jordi dijo, ya, para, ya no se va a grabar. No se va a grabar. Y entonces, el manager se puso como loco y así de, no, por favor, hagamos la entrevista. No pasa nada. Y que la gente de otro rollo estaba en plan de, ya no queremos. Y como regañaron a Cristina y bla, 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 al final sí se grabó, sí se hizo lo de la maleta, sí salió todo y todos se ven muy contentos. Pero el detrás. El detrás fue medio oscuro. Ay. Chismecito caliente. Hay que tener cuidado con las cosas que haces, porque aunque, o sea, puedes cometer errores, pero no puedes, no te puedes poner en esa posición. O sea, y hemos sabido de gente, hemos visto hasta compañeros que están en un mal día y cometen un error de decir, oye, no hagas eso, porque con una vez alguien que le toque un mal día tú y yo y que hagas algo mal, ya, quedaste etiquetado, quedaste tachado y valió. Tenemos amigos músicos en Los Ángeles que han tocado con gente muy grande, no sé, Ariana Grande, muy grande, Ariana Grande, este, no sé, tipo artistas de Disney, gente, de allá, de Hollywood. Tenemos anécdotas interesantes. Ajá, y es loco como sí hay anécdotas de que hicieron algo así súper mamón. Y muchas veces, la verdad es que yo a veces creo que no sabes el contexto de cómo estaban ellos. Hay que tener cuidado. Sí. Pero pues es que no puedes estar todos los días bien. No puedes estar todos los días bien, pero tampoco puedes ser un pelado. No. Oigan. Pero eso nos lleva, nos lleva al tema. Al temita, el temita de hoy. Sí. ¿Cuál es el temita de hoy? Antes del temita, espérame, espérame. Venga, venga. Es que no lo puedo, no puedo no mencionarlo. Lady Marmalade. Lady Marmalade. Es como una obra de arte. Obra de arte, una colaboración que nadie esperaba. Sí, épica. No, no, no. Épica. Y luego se presentó. Con perfiles súper distintos de mujeres, súper distintas. De géneros también. Voces distintas, físicamente distintas. O sea, Pink, que no tiene nada que ver con Cristina o con... Y supuestamente hubo ahí un pique, un pinque. Un pinque. Lo iba a decir yo, pero lo dijiste. Un pinque. Entre Pink y Cristina durante muchos años que apenas hace poquito se esclareció. Y creo que fue Pink la que dijo, mira, ya hay que dejarlo atrás, ya pasó, fue una tontería. Estábamos chicas. Claro. Pero, qué bello Lady Marmalade. Es épico. Ay, sí, la... Ahora sí, discúlpame, Jorge. El tema de hoy. Eso nos lleva al buen tema de hoy, que es divas. Qué nos convierte, por qué, y que alrededor de la gente que se hace... Pensé que dijiste divasa, y yo, ay, sí, la mamá. La divasa. Besos a la divasa. No, o sea, qué es lo que hace a una persona una diva, ¿no? No solo en el medio artístico, sino también en el trabajo, hasta un lugar político, un lugar económico. O sea, qué provoca que la gente, como dicen, pierda el piso. Es que hay divas e inventadas. Ay, sí, que hay inventadas también. Podemos jugar, en esta conversación, cuando hablamos de algo, podemos votar si es de diva o de inventada. Pero de diva real, o sea, como... Pero también existe esta frase de fake it until you make it. O sea, fíngelo hasta que se haga realidad. O sea, siempre hay que ser inventada hasta convertirte en diva. Exactamente. O en lo que quieras hacer. Claro. Primero tienes que fingir que sí puedes. Claro. O sea, cuando es un casting y te dicen, ¿tocas trompeta? Sí, claro. Y después tu casa... Yo, claro, que he puesto así de equitación. Claro. Sí. Una vez le hice así a un caballo y ya. Ah, no, la equitación. Yo sé quitar cosas bien fáciles. Quitación. Quitación. La equitación de ropa. Claro, de ropa. La equitación de... ¿Qué más? Granos. De granos. De maquillaje cuando me quito en la noche. La equitación de maquillaje. ¿Qué es eso? Dios mío. La equitación de papeles también hay, ¿eh? La equitación de papeles. La equitación de papeles. ¿Qué más? Eh, yo les tengo una pregunta. Venga. A ver. En algún momento han sentido que se les subió. ¿Por qué? Todos empezamos como niñitos con un sueño. Claro. Que estaban en sus casas, que no hubiera quien los pelara y que probablemente teníamos ganas de sentir ese reconocimiento. Sí. En algún momento sintieron que perdieron el piso de alguna manera. O sea, no tiene que ser ser grosero. No tiene que ser simplemente una sensación de superioridad o algo así. Tal vez no de superioridad. O creo que, o sea, nunca... Avísenme si lo hice y una disculpa. Según yo, no. No, nunca fui como grosero ni me sentí más que nadie. Pero sí me llegó a pasar, y pasa mucho cuando estás en proyectos muy grandes, que piensas que ese mismo éxito... Y hablas de Violeta, obviamente. Hablo de Violeta. Ese mismo éxito se te va a transmitir a lo próximo que vas a hacer. Y es un golpe duro. Aunque lo aceptes y aunque lo tomes de la mejor manera, es un golpe durísimo. Porque estás acá, te tratan increíble, eres él y te tratan como él. O sea, sí te ponen en el lugar de todo lo que quieras. Y luego vuelven a ser un mortal. Y después eres otra vez un mortal. Porque uno piensa así de, bueno, o sea, paso de esto y soy Justin Timberlake. ¿Me entiendes? O sea, tú sales de aquí y dices, por lo menos una buena cantidad de público va a seguir. Y no, es como de, ese es público de la serie. No es tu público. Y es un golpe duro. Y pasa mucho. Y no solo eso, también el contexto de eso es, tú tuviste, o sea, en Europa, por ejemplo, yo veía, tenía seguridad para él solito. No podía salir a ningún lado solo. Y si salíamos en pareja en su gira en Europa, tenía que venir en seguridad con nosotros. Comer en la mesa con nosotros. Era una relación de tres con el de seguridad. Era muy fuerte. O sea, nosotros nunca habíamos vivido eso. Ahora soy yo. Tenemos un patrón de buscar siempre un tercero en la relación. ¡Eso es un problema! ¡Yo eso no lo sabía! Eso es muy divertido. Cada quien, cada quien. Claro, cada quien. No, pero sí fue muy loco. O sea, yo también te vi viviré solo. El estilo de vida fue una locura, o sea. Los mejores hoteles. Los mejores hoteles. Aviones privados. Todo. ¿No te daba muchísimo miedo viajar en avión privado? No. ¿Sabías que la posibilidad? Te siente todo. Es más grande. Es que es un taxi volador. ¡Ay, qué horror! ¡30! Sí. Bueno. Sí. Se siente todo, eso sí. La turbulencia en ese es como... No, no, no. Porque es como un taxi volando, o sea, literal. Pero estuvo linda. Fueron vuelos tranquilos, por suerte. Ya. Cerca. Cerca. Sí. Fue una linda experiencia. No, y aparte, que tanta gente, o sea, como... ¿Te iba a decir miles? ¡Qué estúpida! Es que iba a decir primero cientos de miles, pero no, o sea, decenas de miles, pero en total... Billions and billions and billions and billions and billions and billions. Entonces, no supe qué decir. Miles... Bueno. Decenas de miles de personas te veían por noche, literal, y te alababan. O sea, era como... Obviamente, el bajón después de eso es como... Sí, te sales de la burbuja y... Y más que después de eso te fuiste a Los Ángeles y allá no eras lo que eras en Latinoamérica. Sí, también un poco me fui al extremo. A propósito, me quise exagerar y dije, voy a ir a un lugar donde no soy nadie. Fue a propósito, claro. Fue a propósito. Es verdad. Pero... Allá nadie te conocía. Porque Violeta se vio en prácticamente todo el mundo, creo que exceptuando Asia. ¿Maybe? Sí. Sí, exceptuando Asia. Sí, exceptuando Asia. Y Estados Unidos. Sí. Sí, porque hasta en Inglaterra sí. En Inglaterra sí, pero Estados Unidos no. Claro. Estados Unidos, solamente la gente, algunas personas latinas o gente que estaba de vacaciones te llegaban a reconocer. Exacto, claro. El golpe no fue estando allá, porque allá fui a eso. O sea, yo sabía que iba a un lugar donde dije, si me va bien, me va a ir bien por la música, no porque soy. Fue difícil cuando volví. Cuando volví a Latinoamérica. Y dije, bueno, ahora sí vuelvo y voy a utilizar eso. Pues tampoco... Claro, porque tal vez el momento del hype, que al final todos son modas, todos son mames, todo es lo que está en el momento y ahorita me importa. Y por ejemplo, La Casa de los Famosos, después de todo el ultra, ultra mame que hubo, no one really que, o sea, a nadie le importa en realidad. Qué fuerte, sí. Ya pasó, ya fue. Y este, Violeta fue un fenómeno mundial. Y Disney termina con Violeta y dice, ok, soy Luna, el que sigue. Y ahora los niños están. Nueva generación, vámonos. Por ejemplo, el ejemplo de Tini, ¿no? Ella no paró. O sea, después de Violeta. Aparte, su carrera fue conectada con Violeta. Sí, y lo transicionaron. Parte de la historia de Violeta fue para transicionarlo a Tini. Por eso lo hicieron también. Fue impresionante. Muy bonito trabajo de su equipo. Entonces ella se convirtió en Violeta en Tini y no paró, no paró, no paró. O sea, yo en esa comparación, yo para esos fans nunca dejé de ser de León, ¿me entiendes? Claro. No hubo ligue entre yo y León. A mí me pareció... Como Jorge, el gran cambio de León. El gran cambio de León. Pensé, wow, esto es marketing en toda la extensión de la palabra. Y esto es una película que es una campaña. Sí. La película. Para que su cara ya no sea Violeta y sea Tini. Así es, para que pueda hacer esta transición a estrella pop y despegarse de Violeta. Sí, y mucha gente pensó, ¿por qué? O sea, ¿por qué le pusieron una Violeta a Tini? Pero no importa, eso no importa. El caso es que se convirtió en y funcionó. ¿Ustedes en el sentido que se han despegado del piso? A mí me pasó cuando salimos del reality show que veía que me pedían autógrafos, me pedían fotos. ¿Me acuerdas de algo? ¿De qué? ¿No te acuerdas? No sé, me está dando mucha pena no acordarme de algo que seguro es de pena. Venga. Sí, pero no, es que no sé si decirlo porque es tu historia. A ver. Y cuando te dijeron, ¡Cherry! ¿La vas a contar? Sí, ahorita te lo cuento. Cuéntale, cuéntale. Eso es de la caída. Esa, claro, ese es el, pues no, no. Pues no. Pero no son todos. Claro, nos empezaban a pedir autógrafos y tal. Justo acababa de salir del reality show. Y me acuerdo que llegué a Mérida y un día mis amigos me dijeron, vamos a salir a Talandro. Y yo dije, ok. Y yo sentía que tenía que verme muy bien. ¿Sabes? Sentía esta cosa de... Soy artista. Soy artista. Ya salía en la tele. Y me acuerdo que le pedí prestada la plancha a mi hermana. No, 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 no. Porque en el programa me peinaban con plancha. La vivenía. Entonces yo, ok, tengo que, tengo que verme. Porque... Sí, 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 sí. Bravo. Y me acuerdo que alguien me vio, probablemente mi hermana o un amigo que llegó antes y me vio con la plancha y recuerdo la cara de, what the... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Y yo, no, pues vamos a ir al antro. Y yo era como... Ay, no, te amo. No, Juan. A nadie le importa. Claro, claro. A nadie le importa. Y menos en ese target. Así es. Si te ves bien, si te ves como de la tele. O sea, creo que es el único momento en el que sí sentí que tenía que hacer algo distinto porque era alguien distinto, ¿no? Y luego hicimos a la semana de eso, la gira de High School Musical por, este, clazas comerciales. O escuelas también. Y escuelas también. Y escuelas. Y entonces me gritaban, ¡Yarrie! Pero como locas. ¡Yarrie! Y yo así de... ¡Háblale a Jorge! Y tú... Pero eso nos pasó a todos, ¿eh? Porque Jorge era como el que les importaba a las chavitas. Pues obviamente, o sea, morían por él. Pero ahí te empiezas a dar estos golpecitos de realidad. ¿En realidad importas? O sea, realmente lo que crees que es importante, que es que alguien te reconozca, ¿sirve de algo? Porque ahorita está sirviendo para que le hables a Jorge. Claro, claro. Yo siento que así como que se me subió, ¿no? Pero sí me pasó algo. A ver, cuando tuvimos nuestro momento en que Jorge y yo, por ejemplo, estábamos... Nosotros tenemos una relación seria desde hace muchos años, ¿no? Entonces, incluso monetariamente, económicamente, juntábamos nuestro dinero desde hace mucho tiempo. O sea, lo compartíamos, pues. Y cuando nos iba muy bien a los dos, o sea, los dos teníamos trabajo en una serie cada quien, o nuestras giras, y no parábamos, no parábamos, no parábamos, no parábamos. Nuestro sueldo casi no lo tocábamos porque vivíamos con viáticos. En Argentina, pues, nos daban el departamento, o sea, todo así muy... mucho privilegio, la verdad, y muchos beneficios de la empresa que nos daba y nosotros muy agradecidos. Entonces, lo que me pasó es que como yo no toqué mi sueldo y empecé a sentir que yo tenía mi propio dinero. Era como de, o sea, tengo mi dinero y lo puedo gastar. Yo me acuerdo que yo iba, por ejemplo, a Sephora y gastaba, o sea, era una cantidad... O sea, ustedes se acuerdan de yo cuánto gastaba. Sí. Mis amigos, alguna vez Mau me acompañó y vio, por ejemplo, cuánto gasté en una ida a Sephora, porque yo agarraba cosas y así metía ta, ta, ta. Para mí el golpe de eso, no es que se me subió, pero pues yo no me fijaba en los precios, en nada, ¿no? Porque yo decía, pues yo puedo, tengo mi dinero. El golpe fue cuando los ahorros, pues, ¿cuál ahorros? No ahorré. Se acabó el dinero. Sí. Y hubo un como, y un, o sea, en esta carrera hay momentos, hay meses o incluso años, un año en específico, que no tienes trabajo, no tienes serie, o no tienes proyecto, no tienes show. Y ahí es donde, por eso tenemos que estar ahorrando y guardando el dinero todo el tiempo. Sí, porque no trabajamos bajo un sueldo fijo, no somos empleados. Ese fue el golpe para mí. No sé si es decir que se me subió, pero pues sí me fui a la, ajá, con, pues, con comprar cosas sin fijarme. Bueno, ¿qué pasa cuando tú estás haciendo las cosas bien y estás como pidiendo lo que necesitas y más bien es la compañía o la empresa o tu jefe el que te está diciendo, ah, ya se te subió, ay, no, mira, ya se puso bien diva. Está súper mal. Porque estás diciendo, ah, quiero que me pagues lo justo. Y entonces, de repente, ya, eres el peor del mundo. Y es horrible porque nos llegó a pasar a nosotros tres que mucho tiempo nos manejamos solos y negociábamos todos solos. Entonces, se prestaba a esa situación y es un error grandísimo porque este papel que tienes de ser el bueno, no lo puedes mantener porque a la hora de negociar te juegan. Porque es medio manipular también hacer eso y me parece muy mal, de muy mal gusto hacer eso. Si el otro te dice, no, pero yo que te di esto y que nosotros queramos. ¿Cuántos quisieran estar en tu lugar? Qué malagradecidos. La frase de, hay muchos formados allá afuera que les encantaría estar en tu lugar. Eso es lo peor. Y más talentosos. Y luego tienes manager y te dicen, este, no, yo por qué voy a tratar con tu manager si es directamente contigo. Siempre ha sido contigo. Me choca. Y es como, oye, es que yo no sé negociar, yo no sé hacer esto y es un trabajo. Sí, tú no estudiaste legal para saber de contratos, o sea. Exactamente. El checar los contratos, el checar todos los detalles que a uno ni siquiera se le ocurre que le podrían afectar en el futuro. Por ejemplo, hay cláusulas que te obligan a hacer la segunda temporada de la serie. Sí. Y si tú no sabes que esa cláusula existe. Valiste queso. Y agarraste una serie que dijiste, venga, lo hago. Y de repente ya huevo tienes que hacer la segunda. A todos aquí nos llegaron a pagar tres pesos por esa, pues, por ser verdes, por ser inexpertos y, sí, claro. Y después te enteras años después de decir, qué estúpido. Mega estúpido. O en algunas cosas ni a pagar. A veces ni a pagar, sí. O sea, como, esto es promoción. Ajá. Ah, claro. ¿Cuántas veces se nos dijo? Esto te conviene. Esto es promoción. Esto es promoción, sí. No, esto no se paga porque esto es promoción. Y son horas y horas y 20 mil horas de trabajo. Muchas horas de trabajo. Bueno, y también como actores, en México tenemos un sindicato que nos protege, que todo el tiempo está ahí una persona checando que la hora de comer se respete, que las horas de trabajo se respeten, que si te pasas de las horas de trabajo te las tienen que pagar. Cosa que en el teatro es complicado. Cosa que en el teatro es distinto. O en otro país. También. O en empresas que no entran dentro de las leyes nacionales de esa sindicato. En Brasil nosotros trabajábamos de qué, de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. A ver, ¿a qué hora terminamos? A la bendición de Dios. ¿Sí? Hubo un tiempo que no teníamos ni camerinos. Teníamos que estar... En uno solo todos. En un rincón, no, metidos en donde te hacían el pelo y maquillaje, sentados por ahí y a veces... Imagínate, sentados en un... ¿Sentados donde fuera? ¡Qué terrible! Horas esperando donde a veces no tienes ni un rincón para acostarte, a veces entraba la de limpieza y nos sacaba. Es que tengo que limpiar y nos sacaban. Nos sacaban del camino. En la calle, porque era una callecita cerrada del lugar, del estudio. Ahí, sentados, esperando a ver cómo podíamos. ¿Y el baño estaba ahí mismo, creo? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todos te oían? ¡Sí! ¡No podías hacer popo en paz! ¡Sí, sí! Hasta la segunda temporada que ya nos pusieron un camerino a todos juntos, pero un... Sí, pero ya había un green room con bastante espacio, aire acondicionado. Pero antes era make-up, maquipelo. Sí. Y nosotros ahí así... Y eso son cosas... Hay fotos. A veces se pueden malentender que sí. Que si alguien pide un camerino, es como de... ¿Cómo no? Es un lugar donde esperas horas para grabar. Ni si es un lugar donde puedes descansar. Te pagan por nada. No es un requerimiento raro. No es... ¡Ay, qué diva! No. O por ejemplo, alguna cosa que tú necesites comer diferente a los demás. Nosotros somos vegetarianos. Y no te pueden ver como un payaso por preguntar o por exigir tener comida que es lo que tú comes. O sea, no es un beneficio extra. Y usualmente todas las producciones decentes te preguntan si tienes requerimientos alimenticios. Sí, claro. O sea, como... Y aún así a veces me he encontrado con problemas. Ah, por supuesto. Eso siempre pasa. Te lo preguntan, te lo preguntan, pero luego hacen lo que quieren. Y después me entero que hasta las del sindicato me dicen, oye, pero ¿no te están dando? No. El presupuesto está. O sea, me dijo, el presupuesto está puesto. Entonces checa porque ahí hay algo raro. Y yo así... ¡Claro! Sí. Está presupuestado que ahí... ¿Cuántas veces terminamos comiendo guacamole con totopos? Y nada más. O quesadillas y ya. Sí. Sí, tengo un amigo vegano que también sufrió mucho en una producción que hicimos juntos y la pasaba muy mal. Claro, claro. Sí. Y luego también pasa, hay situaciones también donde el mismo... A veces no es culpa del artista. Y el equipo alrededor del artista hace cosas que perjudican al artista. A nosotros nos pasó. Nos pasó una vez, fuimos a una escuela a hacer un show y de repente alguien de ahí nos dijo, ah, pensé que iban a ser bien mala onda, no sé qué, nosotros... ¿Por qué? ¿O de dónde viene eso? ¿O qué? No, es que nos pidieron unas cosas rarísimas. O sea, que pedían toallas de tal color y que tal agua específica. Mil cosas que nosotros hicimos. ¡Uvas sin semillas! Sí. Uvas sin semillas. Y nosotros decíamos... A nosotros nadie nos preguntó nada de qué queríamos. Nosotros queríamos nomás un camerino para esperar y entrar al show. El espejo de doce por no sé qué. Ajá, qué poca porque mucha gente pensaba que nosotros éramos unos mamones. Payoses, sí. Y nada que ver, payoses. 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 Me está hablando muy mal. Y esa vida de muchas veces de artistas que les hacen... No solo en el medio, también hay gente muy diva en la vida. En la vida. Sí, sí. Y gente farola, o sea, de que... Inventada. Ajá. Gente inventada. O gente que no es inventada, o sea, o que tiene un, no sé, un carrazo, ¿no? Pero que son tipo insoportables. Híjole, sí. Hay gente que yo digo, esta persona no está hecha para que le den mucho poder, porque se va a ir al carajo. O sea, hay gente que tiene esa como propensidad a ser muy inventada. No sé qué es peor. Un pendejo con iniciativa o un pendejo con poder. Híjole. Híjole. O sea, los dos. Los dos porque el que tiene iniciativa gana poder. Bueno, claro. Es que es parte de... Bueno, y para cerrar el programa vamos a jugar un jueguito. Vamos a cantar porque amamos cantar. Y va así. Yo voy a cantar una frase de una canción de Cristina Aguilera y ustedes tienen que cantar otra frase de esa misma canción o de cualquiera que se les venga a la mente. De Cristina. De Cristina. Ajá. Que empiece con la última letra que cantó el de al lado. Ah. Ok. Ok. Entonces. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. L. La calma. Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma. Qué bueno que no me dejaste con I porque dije ya, Bali. Ah. Ahora ya no hay más olor. Ahora sí vuelvo a ser yo. Oh. Mi cuerpo dice quiero Pero mi alma tiene miedo Otra vez Bien, yo creo que ahí lo podemos cerrar Muy bonito Estaba difícil Lo hicieron muy bien Si damos otra vuelta yo perdía Pero es que está difícil Empezar con la letra que terminaste Bueno, entonces lo jugamos En otro episodio Donde tal vez nos vaya mejor Tal vez nos vaya peor, quién sabe Díganos qué juegos les gustan más De los que estamos haciendo en los episodios Ponlos en tus comentarios Porque nos gusta leerlos, denle like, suscríbanse Y acuérdense que estamos En nuestra bella comunidad de Trendsetter Studios En Latinoamérica O en nuestra comunidad de Euphoria Si estás en Estados Unidos Nos pueden escuchar en Spotify En Apple Spotify En YouTube O en el app ¿Apple Spotify? Sí, Apple, perdón Apple Podcast, no Apple Podcast En todos lados En todos lados O en el app de Euphoria También nos pueden escuchar Podcast En todos lados Euphoria app, claro Exacto Así que ya lo saben Somos Jorge, Stefi, Jerry Y esto fue Soy Fan Cristina Aguilera Hehehe